Ella, ella, ella me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Era, como la primavera, su anochecita fe, su voz dormida el bello, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos, que no romó la plata. Ella, ella, ella está, ella está me olvidando. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costalera y el pibe que miraba. Ella, ella, ella se me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Como no recordarla en cada primavera. Si llega con la brisa, celdas me van a dejar, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Je ha, je ha, no puedo olvidarla. Je ha, je ha, no puedo olvidarla. ¡Gracias! Tú eres lo más lindo de mi vida Que yo no te lo diga, que yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepa Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres el sueño en mis noches Eres luz de mis días ¡Cantemos! Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Tengo gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa Y nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Tengo el corazón contento Y yo te quiero a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Vamos, tjalalalalalalala Otra vez, tjalalalala Tjalalalala Justo ven en el bar Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu arón Si a una vez de mi labio, es el sabor de tu boca Cada piba que pasas, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mi hombre Solamente un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Que en ti viaste en tu mar Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más La felicidad Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más La felicidad La felicidad Muy bien Que le falta un poco de alegría, de palmas, de palmas Seguimos con la palma, vamos Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás No sentí jamás, esta sensación La gente en las calles, parece más buena Todo es diferente, gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás, esta sensación La canción en las calles, parece más buena Todo es diferente, gracias al amor La felicidad De sentir amor De sentir amor De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón A mi corazón La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar La felicidad La felicidad Hoy hace cantar Gracias al amor La felicidad La felicidad La felicidad De sentir amor Hoy 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 corté una flor La felicidad La felicidad Esperaba La felicidad La felicidad Hoy sale La felicidad Gente O quizá simplemente le regale una rosa, porque yo corte una flor, esperando a mi amor, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, tu mirada en la mía. Cuando llegue mi amor, me diré tantas cosas, o quizá simplemente le regale una rosa, porque yo corte una flor, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, Que se alegre en silencio, tu mirada en la mía. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma, si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca, cada piba me pasa. Con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel para venir, en ti día de tus manos, ni tu voz, ni tu espacios, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. ¡Gracias! 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 Dos aos a los capítulos. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine, o tan solo caminar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir. Y quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento. Esta noche tomaré tu mano, te hablaré de amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento. Esta noche voy a decidirme, te hablaré de amor. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir. Quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Arriba, arriba, a ver. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tú tienes... ¿Se acuerdan? La, 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 la... Se paran de punta como un puerto spin, parece la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y cierres sin fin Tú tienes una carita deliciosa, pero tu pelo es un desastre universal ¡Otra vez! ¡Otra vez! Te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar, no sé No sé si llega el día que tú puedas despertar No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta con quién estás, juegas tanto, tanto con la gente No sé siquiera, qué tristeza que me das Tu culpa más que loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí Encerrar en la noche más oscura de la noche, donde encontraré el silencio Un aire de condesa que quieres dar y lo único que logras es hacer que odiar, no sé, no sé si llega el día que tú No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta con quién estás, juegas tanto con la gente No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, juegas tanto con la gente 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 Palma, 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 palma a mi mamá ese pájaro que canta ese río que se va todo eso se parece se parece a mi mamá en el mundo hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar la ternura de su voz y el encanto de su andar todo eso hace a mi felicidad esa rosa que despierta ese sol que brilla más todo eso se parece se parece a mi mamá ¡Vamos! a mi mamá ¡Vamos! A tu mamá Yo nací en un pequeño poblado Muy parecido al de Jesús Allá en Nazaret Mi pueblo es un pueblo enclavado Muy cerca de la cordillera allá en Mendoza, Argentina Solíamos con otros amigos en los atardeceres Irnos al río Cuando éramos pequeños a robar los caballos Que dejaba suelto la municipalidad Nos montábamos en ellos y Andábamos por el río y nos sentíamos como capitanes de la arena También teníamos otro juego Aunque ese era un juego ya más serio Casi al atardecer Nos íbamos A dormir en la estación Para esperar el amanecer Y en el amanecer Ver salir desde la vereda de enfrente De un caserón de barro pintado de azul Hermosas e inalcanzables muchachas Que un día partían misteriosamente como habían llegado Ese caserón de barro pintado de azul Con un farolito rojo en su puerta Era el lugar obligado de fin de mes De los obreros Lugar inalcanzable para nosotros Adolescentes Casi niños A ese recuerdo de mi niñez De mi adolescencia Yo le compuse esta canción Porque ella era Ella es La luz del cabaret ¡Qué lindo fue! ¡Qué lindo fue! ¡Qué lindo fue! Recuerdo de mi niñez Que no olvidé Ni olvidaré Solí esperar el sol Para ver la salida del cabaret Sus labios Color rubí Cuánto la amé Cuánto la amé Una tarde La encontré Y me miró Y la miré En mí descubrió El rubor De mi niñez Y mi gran amor Curvado Le sonreí Y comprendió Me comprendió Un beso Me regaló Me dijo Ven, ven Y me llevó La blusa La blusa Color pulso Se desprendió Se desprendió Se desprendió De lejos Llegó el rumor De una canción Recuerdo Me hizo el amor Me hizo el amor La primera La primera en mi vida Y mi primera espera Recuerdo Me hizo el amor Como un favor Como un sabor La rubia La rubia El cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue Caramba Qué lindo fue Gracias La rubia La rubia La rubia La rubia Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás, y dice lo que siente, un muchacho como yo, que existe exactamente, una chica como tú, definitivamente, una chica como tú, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero, un muchacho como yo, que existe exactamente, una chica como tú, definitivamente, un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír, cuando tú me sonreíste, un muchacho como yo, que existe exactamente, una chica como tú, definitivamente, definitivamente, una chica como tú, que sabe lo que espero, y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero, un muchacho como yo, que existe exactamente, una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente. Recuerdo, me miró, luego yo, me miré, y comencé a sentir, una ansia de vivir, una ansia de vivir, era beber el sol, era creer en Dios, un niño vio al más arte hermoso, como aquel, que nació en Nazaret, me dijo, un hijo igual, quisiera yo, tener con tu color de piel, le dije, humilde soy, tal vez como el que más, soy un trabajador, ella me respondió, me basta con saber que vos, me abrigarás, yo me puse a jugar con su pelo trigal, y le dejé una flor, y en silencio lloré, de miedo a despertar, que no fuera verdad. Recuerdo, me miró, luego yo, me miré, y comencé a sentir, una ansia de vivir, era beber el sol, era creer en Dios, un niño vio al pasar, hermoso como aquel, que nació en Nazaret, le dijo, un hijo igual, quisiera yo, tener con tu color de piel, le dije, humilde soy, tal vez como el que más, soy un trabajador, ella me respondió, me basta con saber que vos, me abrigarás, yo me puse a jugar con su pelo trigal, y le dejé una flor, y en silencio lloré, de miedo a despertar, que no fuera verdad, y en silencio lloré, de miedo a despertar, que no fuera verdad. ¡Bonita, ¿no? Camelia, 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 de mi corazón, de sumas y restas entiendes, pero no entiende nada, nada de amor, Camelia, 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 Camelia de mi corazón, de sumas y restas entiendes, pero no entiende nada, nada de amor, pues con los libros que las pasas todo el día, estudias tanto que es una barbaridad, es importante lo que estudias, ya lo sé, pero también es importante que tú aprendas a querer, Camelia, 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 Camelia de mi corazón, de sumas y restas entiendes, pero no entiende nada, nada de amor, Camelia, 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 Camelia de mi corazón, Camelia, 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 Camelia de mi corazón, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Lleno de sueño, cantando de mi cara. Y se paró y empezó a cantar el vocal, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Un amarrado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Y mi gente de la canción le dijo bailar a roca, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corriendo a bailar a roca, corriendo a bailar a roca, corriendo a bailar a roca. Corriendo a bailar a roca, corriendo a bailar a roca. Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname. Tú sabes que enloquezco si no estás, amor, perdóname. La vida sin lucir o separar, yo te amaré igual. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás. Aquella noche de verano cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos. Y si el hombre más feliz, a ver qué suenen los violines que esta noche pago yo. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname. Tú sabes que enloquezco si no estás, amor, perdóname. La vida sin lucir o separar, yo te amaré igual. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar. Y si el hombre más te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar. Y si el hombre más feliz, a ver qué suenen los violines que esta noche pago yo. que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. ¡Gracias! Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por favor. Al poeta y al obrero, y a la mujer que yo quiero, estrecho en mi corazón. ¡Gracias! 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 El autor de la música es él. ¡Gracias! 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 Me miró, me diría adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto va, me miró, me regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser vicio menos de su voluntad, me miró. Me miró, me diría adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto va, me miró, me regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser vicio menos de su voluntad, me miró, me diría adiós a la soledad. A la soledad, a las horas vacías y al tonto va, me miró, me regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser vicio menos de su voluntad, me miró. Puedo ser como Cerny, me voy si no canto. Puedo ser vicio menos de su voluntad, me miró, me diría adiós a la soledad, me miró, me diría adiós a la soledad. Puedo ser vicio menos de su voluntad, me miró, me diría adiós a la soledad. Puedo ser vicio menos de su voluntad, me miró, me diría adiós a la soledad. Puedo ser vicio menos de su voluntad, me diría adiós a la soledad. Andar cantándole a la gente, a los enamorados No pocas veces me han criticado por eso Pero yo seguí empecinadamente cantando Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad Tantas cosas buenas, todo lo malo, dejalo atrás Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad La gente tiene sus penas porque otra pena me vas a dar Cantando a los enamorados, canta canciones que abren de amor Y a cada niño que encuentres también cantaré una canción Muchacho que vas cantando con las penas de cantor A la gente de guitarra, me esperas a tu mención Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad Cantaré las cosas buenas, todo lo malo, dejalo atrás ¡Vamos! ¡Ah, más fuerte! Cantaré a los enamorados, canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres también cantaré una canción Muchacho que vas cantando, deja las penas, deja el dolor Arranca de tu guitarra una esperanza, una ilusión Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad La gente tiene sus penas porque otra pena me vas a dar Cantaré a los enamorados, canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres también cantaré una canción Ahora todos ¡Vamos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Eso es, vamos! ¡La, la, 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 de todos los caminos que has recorrido con tu arte, con tu voz hermano, para esta gente quiero que le cantes tu canción de mayor éxito en este momento el aplauso de todos ustedes para escuchar a nuestro amigo en Amor Salvaje te oyeré sin preguntarte ni tu nombre con mi brazo encadenado a tu cintura saqué tu intimidad y tu ternura para amarse y marazones que el amor lo besamos sin decir una palabra fui los cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron seducidas por el fuego de tu piel a ver Amor Salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje como una selva traficada nos incantegamos y en un instante sin saber que no dejamos de una rabita de ilusión para después Adelante como un cume entre las sombras negaje tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por las dunas de tus pechos por el cálido que he vivido de tu voz y montados en el potro del deseo sin frontear por la noche llegan los famos y no vio la madrugada como quieras desmelados y diciéndonos adiós Amor Salvaje junto cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión lo desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje como una selva tropical y en un instante sin saber ni una ramita de ilusión Dios los bendiga Felices fiestas y gracias Palito Amor Salvaje juntos cruzamos los umbrales del pecado con el puñal de la pasión nos desgarramos sin derramar ni una gotita de dolor Amor Salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que nos dejamos y una ramita de ilusión para después el puñal de la pasión ¡Señores! Pido silencio y en el silencio atención que aquí nos convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles hoy al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor tan frágil tan frágil que me dije cosa rara que camine y que no vuele esta viejita Senaida no sé por qué la Senaida en su andar en su mirada me recordaba a mi abuela a mi abuelita Milagros que hacía pan de la nada casi niña quedó viuda con diez hijos a su cargo pues fue criando al hombre duramente trabajando y mientras ellos crecían ella se iba achicando de los diez hijos que tuvo uno murió dos hay presos y los demás poco a poco se le fueron alejando uno a trabajar muy lejos y los demás y los demás se casaron y así se quedó solita en su casita de barrio cumbia de mañanita la Senaida sale temprano del cumburio de mañanita la Senaida sale temprano del cumburio a remolina su tabaco se va a vender fruto maduro a remolina su tabaco se va a vender fruto maduro Senaida Baila la cumbia Senaida Baila la cumbia Ah viejita del manglar hormiga de ciudad tu fruta tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa y su naiva baila la cumbia baila la cumbia baila la cumbia pasó el tiempo y con los años un nieto la visitaba era su nieto mayor su orgullo sus ojos su alma se parecía al abuelo y como el se llamaba Manuel como aquel Manuel que hizo mujer a Senaida y que le sembró diez hijos y al que un día por bobadas se lo trajeron a un hirio muerto de una puñalada el nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba la levantaba en sus brazos y le besaba las canas y le decía mi reina tu eres mi novia más cara a veces venía picado de agua ardiente y la obligaba a bailar con él la cumbia y la Senaida bailaba él se llamaba Manuel Manuel Hernández Peralta y era sus ojos su orgullo el brote más lindo y bueno que de Francia la Senaida él la obligaba a bailar y ella la cumbia bailaba bailar 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 pero un domingo que vino su Manuel a visitarla lo notó como distante no reía no charlaba ni la invitó a bailar cumbia se pasó toda la tarde tendido sobre la cama recién al anochecer y cuando ya se marchaba le dijo dándole un beso allí debajo de la almohada le he dejado una cartita de ala recién mañana la volvió a besar muy fuerte y se adijo llovinaba la Senaida no durmió no rezó solo fumaba y esperó y esperó el amanecer para así leer la carta que acariciaba en sus manos como si fueran los ojos del nieto hermoso de la cama a lo lejos canta un gallo y eso trae la mañana luego fueron las bocinas los autos abrió la carta abuelita abuelita no se atene cuando usted lee esta carta yo había partido a Miami en un barquito de carga a buscar otro destino quiero ver cómo sacarla de este tuburio del rancho porque a mí me parte el alma verla ya tan viejecita salir toda la mañana a vender frutos maduros por las calles bogotanas yo parto con un amigo rezo por él y por mi alma dobló la carta a Zenaida armó y encendió un cigarro y se fue a vender los frutos por las calles bogotanas de mañanita la Zenaida sale temprano de tu murio de mañanita la Zenaida sale temprano de tu murio la Zenaida su tabaco se va a vender frutos maduros la Zenaida su tabaco se va a vender frutos maduros la Zenaida la Cura la Zenaida la Zenaida la Cura al poco tiempo Manda la lonely la Zenaida Ya la imagino viviendo en un palacio rodeada de hermosas matas y flores tendidas sobre una maca mientras yo le doy mil besos. Dulce abuelita Zenaida. Diciembre 5, Miami. Hoy pensé mucho en usted, abuelita, de mi alma. Mis cosas marchan mejor, pero a veces hay nostalgia. Cuando regrese le haré bailar la cumbia a mi alma. Abuelita, le he conocido a una muy linda muchacha. Es escaleña, de nombre Ana. Yo sé que le va a gustar. Yo le hablo mucho de usted, de mi abuelita Zenaida, que vende frutos maduros por la calle Bogotá. Un atardecer de enero regresaba la Zenaida al ranchito del Tugurio después de vender papaya. Y se acercó al mercadito a comprar para su cena unos pancitos calientes, un poco de carne, unas papas. En un diario de ese día le envolvieron lo comprado. Y al tretecito, fumando, bajo una suave llovizna, llegó al tuburio Zenaida. Llegó un poquito cansada. Encendió el fuego, las velas que siempre le acompañaban. Fue a desenvolver el pan, la panelita, las papas, cuando descubrió la foto que una página ocupaba del periódico que trajo del mercadito Zenaida. Allá estaba su Manuel, junto a una hermosa muchacha. El tendido cara al cielo, ella abrazaba a Unitaca y en las manos de Manuel otra arma se dibujaba. La Zenaida se sentó, se acomodó bien las gafas y leyó, no yo, no yo. Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta, dos jóvenes colombianos murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento. Se los buscaba hace tiempo por traficar marihuana, se resistieron y fueron acribillados a bala. La Zenaida pestañó y volvió a leer más calma. Ana María Peralta, que musitó para sí. Oh, muchachito, muchacho, muchacho mal educado, se casa y no dice nada. Se sonrió, miró la foto, pero es linda la caleña, es bonita la muchacha, muchacho mal educado, se casarse y no dice nada. Luego recortó la foto, la alizó sobre la almohada, puso al fuego la panela, guardó el pan, guardó las papas y se fue junto a la puerta a esperar mientras fumaba a que pasara la lluvia para ir a vender papaya. Cumbia, 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 cumbia de la playa. Oh, viejita de notamment, formiga de ciudad, con su cabeza de cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y esto que sigue señores, créanlo que es mi palabra. Resulta que unas mañanas vieron como la cenaida se volaba, se volaba, con la brisa se volaba. Se dice que el dios obrero al que siempre ya rezaba, un día tuvo deseos de comer una papaya. Que es ese fruto tan dulce que suele venderse naida, y dicen que la llamó. Pero no murió se naida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya. Y vi con mis propios ojos como las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto le esperaban. Y junto a ellos la caleña Ana María Peralta, eso lo vio este cantor que no miente cuando canta. Adiós mi cenaida, adiós, adiós mi greca cenaida, yo también iré muy pronto al cielo a poder papaya. De mañanita la cenaida sale temprano de tu mura. La colina su tabla se va del fruto maduro, la colina su tabla se va del fruto maduro. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Baila la tulla, laita? ¿Baila la tulla, laita? ¿Baila la tulla, laita? ¡A viejita del Maglán, formigada de ciudad! Baila la cuña, baila la cuña Baila la cuña, baila la cuña Yo no creo que exista mujer en el mundo Con tanto cariño Y que sea capaz de brindarse como ella Con tan tierno amor Como cuida a sus hijos Como una leona defiende su nil Me siento un bendecido por vivir con ella Y tener su amor Si estoy lejos, la llamo Le cuento mil cosas, le digo que la amo No quisiera que nunca tenga yo la culpa de verla sufrir Ella llena mi vida con una sonrisa que me da en sus labios De pensar solo en ella me siente dichoso No soy un marido Eres mi amor Mi debilidad Mi forma de ser Eres realidad Solo para mi Solo para mi Eres mi mujer Mi esposa Yo no creo que exista mujer en el mundo con tanto cariño Y que sea capaz de brindarse como ella Con tan tierno amor Como cuida a sus hijos Como una leona defiende su nil Me siento un bendecido por vivir con ella Y tener su amor Tú sabes bien Tú sabes bien Que eres mi amor Mi debilidad Mi forma de ser Eres realidad Solo para mi Eres mi mujer Mi esposa Tú sabes bien Tú sabes bien Que eres mi amor Mi debilidad Mi forma de ser Eres realidad Solo para mi Eres mi mujer Mi esposa Tú sabes bien Que eres mi amor Mi debilidad Mi debilidad Mi forma de ser Eres realidad Solo para mi Eres mi mujer Mi esposa Vuelve, vuelve primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Os quiero decirte algo Que tú tal vez lo sepas Me siento derrotado Y decepcionado por ti Vuelve, vuelve primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Pues quien del corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Siento que todo mi ser Se estremece al escucharte Pues tu voz arrulla mi alma Que te espera ardientemente Vuelve, vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero Y este corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré de amor Yo moriré de amor Mi amiga, mi buena amiga Mi amante niña Mi amante niña Mi compañera Quisiera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer Y recorrer tus caminos Molino en que gira mi ser Molino en que gira mi ser ¿Puedo ser tan dichoso? Ser tan dichoso Él me da vergüenza Y entonces lloró en silencio Por los que sufren Mi compañera Razón de mi vida, mi fe Toda la vida Malino el que gira mi ser Mi amor y mi vida Mi amor y mi vida Viéndolo a Charlie y ya disfrutando con toda la gente Y que la gente lo disfruta inmensamente en su concierto nuevamente No se me ocurre cantar otra cosa que Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana En el viento, en la montaña Más allá De todo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el consuelo En la tierra y en el cielo Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo merezco su amor Yo creo en Dios Más allá de mi alegría Más allá del dolor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en la mañana En el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Claro, creo en Dios Lamo, en el amor CorteSE CorteSE Más allá de mi alegría y en el amor Más allá de todo customers ¡En la montaña, en el vino, en la montaña La, 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 la... ¡Una vez más, vamos! Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, Como creo en el camino, en el hombre, en el destino, más allá de todo, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo, creo en Dios. Poemia juvenil, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, desnuda como el sol posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, en el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Recuerdo en aquel bar, la mesa del café, Feli nos reunía, charlando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador, y un cuadro le vendía, solíamos gritar con él y pasear alegres por ahí. La bohemia, la bohemia, era tu hogar, feliz y amar. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti, triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud, y nada en el bolsín, con frío, con calor, el mismo buen humor brillaba en nuestro ser. Con ansias siempre igual, con ansias de llegar, hacíamos castillo, y el ansias de perder nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, la bohemia, yo junto a ti, triunfar podré. La bohemia, la bohemia, era mirar, amanecer. Hoy regresé al ayer, crucé su niebla gris, y no encontré cambiado, las pibas ya no están. Mis homenaltes van doradas de pasión, soñando con volverrón del cuarto y hotel. Masa lo han derrumbado, y ocupa su lugar un frío y gris hotel que nos oculta el sol. La bohemia, la bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor, y al fin murió. La bohemia, la bohemia. Nací, un mes de marzo a plena luz, fui la alegría y la inquietud de aquel hogar tan pueblerino. Calme mis en un manantial, tan 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 maderal, viví tanto a los caminos. Viví entre el defecto y la virtud, desasosiegos y quietud, viví tristezas y alegrías. Si alguna vez me equivoqué, no me arrepiento porque hoy sé que esa es la escuela de la vida. Pasé, de la inocencia al rigor, de la niñez sin transición a ser un hombre. Tal vez, un día encuentre al niño aquel, llevando a cuesta su vejez. ¿Quién sabe a dónde? Amé, las cosas simples de verdad, fui aprendiendo a valorar cada detalle de la vida. No me arrepiento de mi ayer, lo que sufrí ya lo olvidé. No me arrepiento de mi ayer, soy el autor de mi alegría. ¡Gracias! Adiós, 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 algún día volveré y será, yo bien lo sé, para nunca más partir. Adiós, 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 adiós. Corazón, le dejé escuchar mi canción para tu querido amarillo. Adiós, 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 algún día vos veré. ¿Qué será? Yo bien, lo sé, para nunca más, para todos. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Era, como la primavera, su anochecita fe, su voz dormida fue el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que no romó la plata. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidar Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Esa, esa ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Yo, yo no puedo olvidarla